¡Vamos! 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 Estamos desde medio de mayo que no cobramos. Ya sabemos que acá el personal permanente ya cobró hasta su gratificación. Sin embargo, nosotros igual estamos sin pago. ¿Cuántos trabajadores están siendo afectados? Más de 300 personas eventuales, entre hombres y mujeres. Todos han sido contratados por la presente gestión, ¿verdad? Sí, así es. O sea, para completar el tema del servicio de limpieza pública que no se abastece con el personal permanente. ¡Queremos pago! ¡Pago! ¡Queremos pago!